... Oye, Juan, ¿qué viene para Los Higracundos este año, 2022? Bueno, tenemos un proyecto muy lindo que es un disco que vamos a lanzar ahora en el mes de agosto con todas canciones nuevas y bueno, esperemos que sea de gusto a todos. Claro que sí, como lo han venido haciendo varios de sus éxitos. Gracias. Oye, Juan, justo comentabas, a lo largo de estos años han habido algunos cambios dentro de los integrantes. Platícanos un poquito sobre esto. Bueno, el primero que falleció fue Eduardo Franco, nuestro cantante, luego Rafaelito Bosco, Febro, después Leóni y hasta ahora el que está vivito volviéndose yo, llevando el emblema, la bandera de Los Higracundos por todos lados y bueno, es un recuerdo maravilloso que tengo mis compañeros, que siempre los mencionamos en cada show que tenemos arriba del escenario porque sé que ellos nos acompañan. Totalmente. Se les hace homenaje en cada presentación. Por supuesto, tengo toda una gente que es de la misma ciudad, una gente que conoce muy bien los temas, son excelentes músicos, muy buenas personas y así formamos el nuevo grupo de Los Higracundos. Excelente, Juan. Bueno, oye, justo tocábamos el tema de te lo pido de rodillas. Este éxito en lo personal es algo muy romántico. Por cierto, tiene 1.1 millón de vistas en YouTube. Siento que el tema del romanticismo en la actualidad se ha perdido un poco. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué impresión te da esto? Bueno, mirá, yo, este, todas las épocas fueron lindas de la música. Yo me acuerdo que cuando éramos estudiantes empezó el rock and roll, que era medio prohibido. Y entonces después pasó el twist, pasó tantas clases de música que sí, se ha perdido un poco el romanticismo. Pero canciones como, por ejemplo, la de Luis Miguel, la de Juan Gabriel, esas se han perdido un poco. Esas letras bonitas, esas letras llenas de amor. Pero yo pienso que con las bachatas y eso hay algo de romanticismo también, ¿no? Todavía queda una luz de esperanza, dicen por ahí, ¿verdad? Por supuesto que queda por ahí. Muy bien, amigos de Casey, aquí seguimos con Los Higracundos. De este lado tengo a Manu Paz. ¿Cómo estás, Manu? Bueno, muy contento de estar aquí en Las Vegas, la verdad que con una hermosura, aparte. Gracias. Y lo que hablábamos cuando llegamos con los muchachos y con Doris, nuestra empresaria, qué lindo este restaurante y filmé todo para llevar a nuestra ciudad Paisandú, Uruguay, donde somos oriundos. Porque la verdad que el chavo nos hizo llorar y reír de emoción desde pequeños. Y ver un restaurante aquí en Las Vegas que esté con todo esto es maravilloso. Y mirá, ahora lo vimos llegar a Néstor Dañé, que es un fenómeno. Nosotros también nos crecimos con esa música, imagínate. Re contentos. Me da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Sabemos sobre la presentación del día de hoy. Pero bueno, antes de platicar sobre este tema, Manu, cuéntanos, ¿qué haces dentro de la agrupación de Los Higracundos? Bueno, canto con todo respeto al señor Eduardo Franco, que se lo merece, por supuesto, por sus grandes canciones. Y tratamos de llevarla al mismo estilo y que a la gente le guste. Bueno, es un plus más, ¿verdad? Pero todos los respetos al señor Eduardo Franco. Totalmente, completamente. ¿Y sobre cuántos años llevas en la agrupación? Quince y medio, más o menos. Ahí estamos en ese, ya casi quince años y medio. Bueno, muy contento de estar en este grupo tan prestigioso como lo es. Y bueno, que salió de una ciudad muy pequeña, que en Paisandú somos apenas 120.000 habitantes. Está al norte de Montevideo, Uruguay. Y bueno, hoy aquí en Las Vegas. ¿Mira? ¿Después de...? Bueno, yo, mi primera vez aquí. ¿Ah, sí? Es mi primera vez aquí, así que muy, muy feliz de esta noche poder cantar junto a toda la gente de esta hermosa ciudad. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Manu. Y de mi lado derecho tengo a Richard Lanaza. ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto saludarte y estar aquí compartiendo la nota contigo. Igualmente, de mi parte, muchísimas gracias. Es un honor estar con todos ustedes. Cuéntanos, Richard, ¿qué haces dentro de la agrupación Los Siracundos? Bueno, yo soy el guitarrista. Ah, ¿nada más? Nada más, ni nada menos. ¿Cuánto tiempo llevas con Los Siracundos?